Estos son los 120 segundos del gato de este juego Colombia frente a Ecuador. Puntazo de oro para Ecuador, no para nosotros. Partido que tenía que ganar el combinado nacional. Juego que tenía que sacar adelante Colombia. De nada sirvió el punto frente a Uruguay, de nada sirvió el punto frente a Brasil. Si no se le ganaba a Ecuador, y no se le ganó a Ecuador. Por un primer tiempo, definitivamente muy flojo, muy mal jugado por la selección Colombia. Flojísimo por su costado cuadrado, perdiendo pelotas constantemente. No apareció quien le entregara una pelota además a Dubán en la primera parte, a Luis Díaz. Luis Díaz, tres juegos seguidos, diluido. Tuvo una, se la sacó el arquero. Tuvo otra Dubán, se la sacó el arquero. La última jugada de la mano de Jerry Mina. Juego supremamente asientado, pero la realidad es que en la justicia del fútbol no merecía perder Ecuador. En las ganas de nosotros, de que Colombia gane, pues felices y meté madrazo con el gol de Jerry Mina. Pero la justicia del fútbol fue más aplicado. Jugó mejor el partido el equipo ecuatoriano. Que se lleva un puntazo. Y Colombia se enreda. Se enreda porque había que llegar al Ecuador, superar al Ecuador y dependiendo de lo que pasara frente a Uruguay, superar a Uruguay. Ahora nos toca con Venezuela, nos toca con Brasil. Pero a mí lo que me inquieta es que todo el mundo le estén echando el agua sucia a Reinaldo Rueda. Y no voy a defender al técnico colombiano. Yo sí les quiero decir algo. Reinaldo colocó lo mejor que tiene Colombia en el terreno de juego. El mejor ataque que tiene Colombia en el terreno de juego. Pero ¿qué hacemos si no fluye el fútbol? ¿Qué hacemos si la selección Colombia está corta de ideas? ¿Qué hacemos si Colombia no tiene un volante? No tiene un volante, no tiene un creador. Si no es Quintero, ¿quién? En Colombia. Ah, pero cuando uno menciona a otros jugadores que ya no están, se le viene el mundo encima a uno. Hoy Colombia dejó una puerta. Esa puerta grande. Cerró una. Y le queda una abierta. ¿Cualquiera me dirá faltan fechas? Claro que faltan fechas. Pero ese tipo de partidos no se pueden empatar frente a un rival que ya no se había metido la mano. Y que en lo general, en los 180 minutos, incluido Keirós, fue más que la selección Colombia. A que no lo golearon. Y alguien me dirá, ya sabemos la historia. Lo golearon. Y hoy fue más el equipo ecuatoriano que el combinado nacional. A respaldar a la selección Colombia. A esperar que se realiza. Pero no hay un sin sabor. ¿Por qué no hay un sin sabor? Sin sabor de pronto con la última jugada. Que todos gritamos. Pero sin sabor por lo futbolístico. No creo. Porque la mayoría estuvieron por debajo hoy de la responsabilidad de sacar los tres puntos en territorio barranquillero. Un abrazo para todos y feliz noche.